Tú eres Mi amor prohibido Pues siempre estaré Amándote con amor fulgoso Aunque tú no me corres rondas Tú eres Mi amor prohibido Me rechazas una y otra vez más Y yo como idiota sigo amándote Tú dices que sin mí puedes ser tan feliz Pero yo sé que nadie te amará Como yo lo haré Te entregaré mi ser Te entregaré mi vida Te entregaré mi vida Mi amor prohibido Pues siempre estaré Amándote con amor fulgoso Aunque tú no me corres rondas Tú eres Mi amor prohibido Me rechazas una y otra vez más Y yo como idiota sigo amándote Tú dices que sin mí puedes ser tan feliz Pero yo sé que nadie te amará Como yo lo haré Te entregaré mi ser Te entregaré mi vida Te entregaré mi amor Y yo como tu amor No te amará Tú dices que sin mí puedes ser tan feliz pero yo sé que nadie te amará, como yo lo haré, te entregaré mi ser, te entregaré mi vida. Gracias por ver el video.